RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Es miércoles 18 de mayo, soy Edgar Pliego y estas son las noticias. Con una inversión de 135 millones de dólares, el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, inaugura la empresa Magna Exteriores. Va a generar cerca de 900 empleos directos para los queretanos. 4 millones de pesos costará la rehabilitación de 48 puentes peatonales en la capital del estado. Apoya el PRI y el PRD, la terna propuesta por el Ejecutivo para la creación de la Fiscalía en el estado. Desaparece el Procurador General de Justicia, entrará en vigor el fiscal de Querétaro. Arranca el programa de recolección de tiliches en la capital, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y Noticias Nacionales. Dicta formal prisión a uno de los porquis, Enrique Capitain. Fue también dado a conocer que la resolución notificada lo dicta como probable responsable del delito de abuso sexual cometido en agravio de Daphne Fernández cuando aún era menor de edad, esto en el estado de Veracruz. Soy Edgar Pliego, lo espero todos los días en punto de la una de la tarde en el 91.7 de FM Top Music. Está usted bien informado. RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. Recreo. Y aęa. RR Noticias. прогkarma. RR Noticias, evidenti.